Me voy a quitar la mascarilla porque no sé si tiene mucho sentido cuando uno va conduciendo solo en el coche ir con la mascarilla puesta. El caso es que como no hay nadie más, no habrá motivo de ningún tipo de contagio. Bueno, lo que te quería contar. Esta mañana tenía la ilusión de empezar a grabar un vídeo para comentarte una nueva novedad que ha salido por parte de Google el 1 de diciembre, que ya está habilitada en muchas de las cuentas de Google, cuentas personales y cuentas G Suite. Es una novedad que se refiere precisamente al uso de Google Site, algo que estábamos esperando porque nos va a ofrecer muchísimas opciones en nuestra creatividad. Pero justo cuando he ido a grabar el vídeo, tenía ya la cámara preparada, el audio, los focos, han llegado los albañiles que están trabajando en casa de mis vecinos y el ruido de las radiales era infernal. Radiales, taladradoras, te lo puedes imaginar. Imposible grabar. Y me he dicho, bueno, pues vamos a hacer otra opción totalmente distinta. Así que me voy a acercar a hacer la compra. Tú, si quieres, me vas a acompañar porque seguramente te muestre algo interesante de camino. Y a la vuelta, si ha cesado el ruido, empezaré a grabar este vídeo que te voy a mostrar. ¿Me acompañas en este recorrido tutorial? Vámonos. Mira, esto que ves aquí es la catedral que está construyendo un gran hombre que se llama Justo. La señora está cruzando el paso de peatones. Lleva más de 50 años construyéndola. En la actualidad, él debe tener como unos 97 años. Seguro que está dentro trabajando. Todos los días trabaja. Yo lo he conocido siempre así. Fíjate, esto es enorme, grandísimo, gigantesco. ¡Gracias! ¡Gracias! Justo lleva más de 50 años construyendo esta catedral. Te parecerá increíble en día a día, con sol, con lluvia, con frío, con calor. Siempre está trabajando en ella. Es un claro ejemplo de cuando se tiene un propósito firme en la vida, se puede llevar a cabo, haciendo frente a cualquier dificultad. Mientras tanto, voy a hacer la compra. Espero que en el transcurso de tiempo hayan parado las obras o al menos el ruido. Como puedes apreciar, todavía se sigue oyendo el ruido de la taladradora. Vamos a ver qué se puede hacer. Otras opciones habrá. Y al final del día, después de los ruidos y tareas, se ha hecho la calma. Este es el momento para presentarte la novedad que Google ha anunciado para Google Site. A partir de ahora está disponible la opción de personalizar la apariencia y el estilo de texto en Google Site. Se podrá ajustar el tamaño de texto, la tipología de las letras, el color, la sangría e incluso también el espaciado. Son opciones que muchos estábamos esperando. Porque si bien es verdad que la forma habitual que teníamos de trabajar con Site nos facilitaba la vida, no teníamos que pensar mucho qué tipo de letra poner, qué color le ponemos, qué tamaño. Era fácil. Una vez que vamos cogiendo rodaje en el uso de los sites y que los vamos empleando para distintas tareas de nuestro trabajo, se va haciendo necesario poder personalizar alguno de los elementos. Como es por ejemplo la letra y su tipología, incluido el color, cuando estamos escribiendo un contenido de texto. A continuación vamos a ver en qué consisten cada una de estas novedades. Anteriormente estas eran las opciones de texto, normal, título, encabezado, subtítulo y pequeño, negrita, cursiva, alineación del texto, lista enumerada, lista con viñetas y la opción de borrar formato. Con las nuevas opciones de personalizar el estilo y la apariencia de texto en Google Site, cuando escribas un cuadro de texto podrás modificar el formato, encontrarás diferentes fuentes disponibles, podrás modificar el tamaño de la fuente, usar negritas, cursiva, subrayado, color de la fuente e incluso podrás darle un toque especial con el color exacto. Insertar un enlace, alineación del texto y además interlineado con varias opciones, sangría, tachado y la opción de borrar formato. Gracias por habernos acompañado en este tutorial a lo largo del día. Espero que te haya gustado la visita a la Catedral de Justo. Es un proyecto absolutamente real e impresionante. Si te ha gustado el vídeo, danos un like. Suscríbete a nuestro canal. Ya sabes que todas las semanas publicamos un vídeo. Las actualizaciones de Google no se detienen. No te detengas tú en el aprendizaje y la capacitación en herramientas digitales. Síguenos a través de las redes sociales, especialmente de Twitter. Cuídate mucho. Un cordial saludo. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!